Todos podemos, podemos lograr lo que queremos soñar. Él es Maclovio Melchor Espinosa, un joven médico comprometido con el juramento hipocrático de consagrar su vida al servicio de la humanidad. A pesar de las adversidades económicas que vivió como estudiante, hoy cuenta con una clínica y una fundación altruista que apoya a personas de bajos recursos y genera empleos directos. El altruismo del Dr. Maclovio nos hace reflexionar en el compromiso con nuestros semejantes. El estudiar medicina sí es bastante duro, pero al finalizar queda uno muy satisfecho de todo lo que ha logrado. Nosotros tenemos pacientes acá que llevan muchos años con su patología, con su herida, sin poder trabajar. Afortunadamente, el tratamiento que nosotros venimos ofertando ha dado resultados, muy buenos resultados. Hemos cerrado heridas con más de 14 años de evolución. Hemos logrado cerrarlas. Se siente una gran satisfacción. Y estoy muy agradecido con la escuela, la San Arbaez, porque me ha dado muchas oportunidades. O sea, hay gente en cuna de líderes que cree, que cree en nosotros. Todos podemos, podemos lograr lo que queremos soñar. ¿Eres líder? ¡Descúbrete!